Yo quería en este bloque centrarme en ese detalle que incluso se lo dije al papá de Darío esa mirada consciente de enfrentar la muerte en una situación de tanta fragilidad y volver atrás a buscar al que estaba caído sabiendo que las cosas no iban a salir bien y volver y hacerlo ese pequeño gesto que define también toda una mirada distinta pero también una búsqueda que se remonta a cuántos luchadores en cuántas partes del mundo, en nuestra historia también Es la historia del mundo por eso ha conmovido tanto lo de Darío, lo de Maxi también y veremos por qué ambas situaciones se cruzan de una forma de tragedia griega porque Darío con su acto carga sobre su espalda la esencia del humanismo es toda la civilización de siglos y siglos de miles de años que vuelve a estar viva como si un prometeo, un cristo otra vez dijera la vida puede más que la muerte en mi vida está la vida del otro y es el otro el que da sentido a que yo esté vivo parecen palabras de filosofía medias oscuras como a veces hablo yo pero lo que debe quedar claro es que si hay un acto de amor que se puede dar aún en tiempos en que pareciera que la realidad se mezcla con el infierno son esos actos como el que llevó a cabo Darío Santillán porque en mi criterio para dar un poquito más todo yo estoy convencido que Darío fue premeditadamente asesinado hay un montón de circunstancias que llevan a ese pensamiento no es un muerto al azar la capacidad intelectual la capacidad y la congruencia para pensar y para poner el cuerpo en los actos que ya con 20 años mostraba Darío para la gente del poder para los que investigan en el campo de los que se oponen al poder porque seguimos aún en tiempos constitucionales con el imperio de los investigadores secretos cada vez más se cruzan datos siempre los buchones están pero también las nuevas tecnologías el poder siempre está alerta para castigar legal o ilegalmente tanto da a quienes el poder considera que son o pueden convertirse en enemigos de ese poder por encima incluso de los gobiernos hay como un poder que sigue instalado en el mundo para que el mundo siga haciendo esta pesadilla que es y generalmente cuentan luego con el apoyo de los aparatos políticos del Estado pero eso es como y no hablo de algo como conspirativo en abstracto sino hablo de intereses materiales concretos el mundo tiene una manera de reproducción material de la existencia que se basa en la muerte que se basa en las nuevas formas de esclavitud de exclusión, de marginación hay una riqueza que solo existiría sin la pobreza y hay un autoritarismo que solo puede existir en el mundo a partir de condenar a la mayor parte del mundo a una vida indigna o incluso a la propia y literal muerte y hay siempre gente que frente a estas circunstancias toma la causa de la humanidad sabiendo que la toma o sin saberla pero en sus actos tiene conciencia de lo que está haciendo no es una práctica anticapitalista sino es una búsqueda consciente de humanidad ahí está, en una búsqueda consciente de humanidad y uno de esos seres fue Darío y por eso el poder lo tenía en la mira y por eso encontró en esas circunstancias de una manifestación tan grande y de una represión tan bien organizada porque había que castigar porque siempre hay que elegir en la vastedad de los que se oponen en un momento dado al sistema figuras que puedan convertirse también en símbolo de lo que el poder quiere castigar en la medida que se asesinó a Darío se genera de golpe un miedo en algunos militantes ¿por qué no decirlo? pero también la contrapartida es que muchísimos jóvenes quieren convertirse en los nuevos Daríos eso es lo que el poder nunca puede calibrar en toda su potencia cree que gana matándolo a Darío y por eso lo busca y es cierto que en un momento dado gana el poder una de las tantas batallas que gana lo que el poder no puede calibrar son todas las consecuencias y esas consecuencias van a caballo de lo que políticamente muestra Darío pero también a la manera de su muerte que simbólicamente es la muerte de los más humanistas entre los humanistas ¿por qué digo esto? porque desde el punto de vista práctico de lo que históricamente a nivel político se llama la relación de fuerzas el acto de Darío es ineficaz es decir, un compañero que era la primera vez que realmente participaba de una manifestación que no era un cuadro político era un joven artista que de golpe se hace cargo del dolor y de la bronca que estaba en la sociedad especialmente en los sectores más lastimados y va a participar de un acto es decir, eran los comienzos de la militancia de Maximiliano Costecchi quiere decir que si yo lo veo desde la frialdad de una gran lucha cómo voy a, si alguien viene y me lo plantea como análisis fue una desmesura el acto de Darío porque él era un cuadro importantísimo a pesar de su juventud y él ve un compañero herido uno más entre los tantos compañeros heridos pero él se da cuenta enseguida de la gravedad de la herida y cuando van a la estación de tren de Avellaneda para tratar de tener un sitio más digno para ese compañero herido él, ¿qué hace? le dice a todos los que están allí que se vayan toma conciencia de la gravedad de ese momento histórico y en lugar de pensar bueno, pero yo estoy a cargo de muchas cosas de esto él era una de las personas totalmente responsables de la organización pero también estaba previsto que si había que irse porque las fuerzas eran tan poderosas que no se podía mantener la ocupación de ese puente había que organizar una retirada lo más bien hecha porque había niños había mujeres había gente de distintas edades y había una había que pensar que el poder en esa época reprimía de una forma violenta y ya había anuncios de que la represión iba a ser de esa forma había que educar con sangre y ahí viene la responsabilidad de Dualde de Soria de gente de los bancos de las finanzas que siempre están con su idea de orden para acumular más riqueza y de castigar para que nadie realmente enfrente a ese orden de la muerte por lo tanto era muy importante que se hacía ahí y Darío toma conciencia yo no puedo imaginarme otra cosa en una persona que ya tenía a pesar de su juventud un juicio tan bien formado como él él debe elegir dejarlo ahí con los con los otros compañeros que no tenían cargos de tanta responsabilidad y que querían quedarse o hacerse cargo de la situación más difícil y elige no digamos como un militar o como un político que elige en dimensión de lo que puede ganar elige como un gigantesco humanista que aún sabiendo que puede perder ahí prefiere eso es decir siente que el amor hay que darlo no en forma abstracta no en forma metafísica sino en forma concreta y material con el que necesita los actos del amor en ese momento y elige lo peor si se quiere ver así y se queda con Maximiliano Costecchi y le toma la mano para que no muera ese gesto de la mano es tremendo es decir por eso la conmoción que ha causado en toda la sociedad no aparecen héroes de tamaña capacidad humanística todos los los días en la humanidad y cualquier muerte de tantas que se suceden por hambre por atropellos del poder aún por enfermedades son dolorosas todo ser humano quizás no lo sienta como propio la muerte de otro pero algo de la muerte del otro siempre te toca pero hay muertes entonces que trascienden los rasgos de la normalidad por eso es casi imposible imaginar que el olvido va a ganar la partida en el caso de Darío y por eso yo creo que recordarlo en estos 10 años es una fiesta para el amor el amor le gana la partida a la muerte siempre pero no lo vemos tan siempre es decir yo tengo una idea de humanidad en que el amor es la única posibilidad de que la vida siga aún en estas formas del capitalismo atroz que estamos viviendo pero hay momentos también que las ideas necesitan materializarse en cuerpos y el cuerpo de Darío sosteniendo la muerte del compañero en agonía ejemplifica mejor que nada toda esa necesidad de amor que las sociedades necesitan para estar vivas para que la muerte no sea la única forma de la existencia por eso es imposible que más allá de que el poder saque a luz toda su potencia para el olvido saque en forma de ocultamientos de impunidades que el dolor no se pueda cicatrizar nunca en especial en este caso pienso en el padre de Darío en ese hombre que nos estamos convirtiendo en amigos y que hoy también mientras hablaba aquí y ayer cuando habló en la universidad me mostró un crecimiento espiritual fantástico porque todos crecemos espiritualmente y otros impolucionamos espiritualmente a él el dolor por la muerte de su hijo le ha abierto como el corazón y la cabeza al mundo habla por su hijo y habla por todos los caídos en la búsqueda de la dignidad humana eso se puede ver es notorio y es también quizás uno de los efectos que los que lo mataron a Darío no se pudieron dar cuenta ni calibrar siempre como en una cuestión dialéctica el vacío se llena y cuando en el caso de Darío el vacío es tan grande que deja por su capacidad bueno ahí están un montón de los compañeros de Darío que ocupan su lugar ahí está su padre que no era un militante político hablando con la claridad de un militante político hecho y derecho y cuando hablo de un militante político no hablo de alguien que busca el poder con las argucias de la profesionalidad maldita de la política sino de alguien que siente que la política es la forma concreta de tratar de ayudar a que el mundo sea mejor mundo y desde ese espacio estoy hablando de Alberto Santilla está socializando una búsqueda de un mundo distinto donde abandonemos la prehistoria de las hambrunas y las enfermedades y la muerte pero también es su hijo no es un cuerpo más y eso realmente habla de una mirada humanística que efectivamente no se comprende incluso pasándolo muchas veces por un montón de Tamise porque tiene como valores y hoy están los precios adelante del valor y como eso no tiene precios uno no lo magnifica y yo se lo decía hoy él hablando como habla hoy por Darío está logrando que muchos chicos que quizás serían asesinados en estas tantas formas organizadas y cruentas de la represión algunos seguramente se salvará porque el poder cuando escucha las voces que le hacen frente y los desnudan en la esencialidad de su funcionamiento también tiembla también se cuida quizás Alberto hablando como habla está cuidando por amor al recuerdo de su hijo a que otros chicos no cumplan el destino de muerte que el poder organizada y deliberadamente destinó a Darío Santillán si tole más hoy nos nos congratuló nos ha llenado de muchas cosas hoy Vicente muchas gracias y esperamos tenerte una vez más si fuese eso posible como si este programa que hoy hicimos no nos alcanzase precisamente así que muchas gracias por venir gracias a vos nos despedimos por este canal hasta la semana que viene con más Cartago un saludo y Gracias por ver el video.